Preocupación muestra a Comunidad del Corregimiento del Centro por el aspecto que hace dos días ha venido tomando el caño La Sira que atraviesa la zona. Según los habitantes, la situación obedece a lodos de perforación que estarían contaminando el caño con los químicos que son inyectados a pozos para explotación petrolera en la zona. Aquí se sabe que hay una empresa de perforación al servicio del proyecto La Sira Infante. En este momento el INDEPEN está perforando cerca al caño La Sira y ya está haciendo contaminación fuertemente a las aguas de este caño. Estas aguas, pues todos sabemos que estas aguas caen o percutan a la tienda y a cuatro bocas, la cual desbocará al río Magdalena. El daño que se está presentando ambiental es grandísimo en la región, es grandísimo, es impresionante. Según el habitante del Corregimiento del Centro, la empresa contratista a cargo de la perforación cerca al caño ya fue notificada de la situación, sin embargo asegura que negó ser el responsable del hecho. La comunidad empieza a notar que el agua ha cambiado de color de un momento a otro sin haber llovido ni nada, entonces empieza a hacer las alarmas y la misma comunidad es la que va y graba los videos, nos pasa la alerta para que se tomen acciones. Ya se han hecho los reclamos, pero absolutamente aquí parece que no pasará nada, todos lo quieren tapar con las manos, no quieren asumir la responsabilidad de la magnitud del daño que están haciendo. Según los videos que han hecho llegar a Enlace Noticias, el agua es más turbia de lo normal en el caño La Sira, que desemboca en la ciénaga Cuatro Bocas. Líderes de la zona se han convertido en veedores de la situación y han hecho seguimiento al registro del cambio de la afluente. Acá ustedes empiezan a apreciar el cambio del color del agua, miren ustedes, el agua normal del caño y aquí encontramos un color mucho más diferente. Este es un color que lo da corte de perforación de un equipo que se encuentra acá por el costado del club de gol. Esta es la parte del club de gol como tal. De esta manera, habitantes del corregimiento del centro hacen el llamado a entes ambientales para verificar y atender la situación que afecta al caño La Sira y su ecosistema. Gracias. 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 Gracias.